Un cura se pone a echar un sermón y dice el cura, dice, queridos hermanos, esta mañana paseando he sido testigo de un suceso que aún me tiene conmocionado y no puedo por menos que contaros. Dice, una monja iba acompañada de sus alumnas cuando vio a un hombre desnudo, boca arriba, con sus órganos genitales al aire. Dice, la monja, para evitar que las niñas lo viesen, se levantó la falda y se sentó sobre él. Y la monja, al ver que algo se le metía, alzó los ojos al cielo y empezó a invocar una plegaria. Y decía la monja, ¡ay, San Amiceto, qué es esto que me meto! ¡Ay, San Armando, qué diablo me está entrando! ¡Ay, Santa Teresa, vaya cosa más tiesa! ¡Ay, Santa María, esto yo no lo sabía! ¡Ay, San Carvajal, de aquí no me voy a bajar! ¡Ay, Santa Marta, si esto mide una cuarta! ¡Ay, San Mateo, creo que aquí me quedo! ¡Ay, San Rafar, qué bueno es follar! ¡Ay, San Generoso, esto sí que es sabroso! ¡Ay, Santa Victoria, si estoy llegando a la gloria! ¡Ay, San Angulo, cómo me tiembla el culo! ¡Ay, San Crescendo, creo que me estoy corriendo! Y de las alumnas sorprendidas viendo a la monja de aclamar al cielo se acercaron. El hombre intentó levantarse. La monja abrió los ojos y gritó, ¡ay, San Renato, si me la sacas te mate! ¡Ay, San Marta, si me ha dado cuenta! ¡Ay, San Mateo, si se me ha dado cuenta! ¡Ay, San Luisito, ¿ Dharma, que tu me ha dado cuenta! ¡Ay, San Juan, ¿verdad?